Buenos días, de nuevo reunido para compartir la Palabra del Señor. Hoy domingo, Día del Señor, hoy domingo tenemos un compromiso que es vivir un mandamiento, santificar la fiesta. Hoy domingo vamos a nuestra parroquia más cercana a encontrarnos con nuestros hermanos en la fe, a darle gracias a Dios por una semana que ha finalizado, poner en mano de Dios una semana que está comenzando. Darle gracias a Dios por todo lo que nos regaló esta semana que finalizó y poner en las manos de Dios nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras preocupaciones, esta semana que está comenzando y allí en la Iglesia, pues, ante la presencia de Jesús Eucarístico, ponemos nuestra esperanza. Por lo tanto, hoy tenemos un compromiso donde no debemos faltar y es la Santa Misa. Y vamos a compartir la Palabra del día de hoy, lectura del libro de Nehemias. En aquellos días, Esdra, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Edras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Edras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Edras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Edra bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Esdra, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo. Este un día consagrado al Señor nuestro Dios, no estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes porque celebrar al Señor es una de nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forma un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se impone, no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Oleríamos. Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Ustedes no me hacen falta, por el contrario. Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos, los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todo sufre con él. Y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todo el don de lengua? ¿Todas las interpretan? Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribirlo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en la sinagoga, todo lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracias del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Lucas, el comienzo del Evangelio de San Lucas, donde Lucas en su prólogo, en su inicio, le escribe a Teófilo diciendo que él se había informado minuciosamente de todo desde el principio para escribir con orden la vida del Señor, la misión de Jesús y así darlo a conocer. y comienza el Evangelio de San Lucas con la misión de Jesús y nos dice de que Jesús fue a Nazaret donde se había criado y entró en la sinagoga como era costumbre a hacerlo el día sábado y veremos siempre estas palabras varias veces en el Evangelio que nos dice y entró en la sinagoga como era costumbre el día sábado porque Jesús guardó el día sábado nosotros los cristianos católicos guardamos el día domingo y todos sabemos el porqué y cuáles son los motivos desde el libro de los hechos de los apóstoles los apóstoles comenzaron a guardar el día sábado por dos razones de mucho peso una razón fue que Jesús resucitó el primer día de la semana y la segunda razón porque un domingo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y esas dos razones llevaron a los apóstoles a cambiar el día sábado por el día domingo y por eso cuando se lee el libro de los hechos de los apóstoles veremos que los apóstoles se comenzaron a reunir el primer día de la semana para celebrar la Eucaristía y hoy día pues nosotros los cristianos católicos pues todavía nos seguiremos nos reunimos y nos vamos a seguir reuniendo los días domingo pero lo interesante fue que Jesús entró a la sinagoga y estando en la sinagoga le pasaron un volumen del profeta Isaías allí lo agarraba el volumen el primero que saliera nos comenzaban a buscar cuál volumen iban a leer sino sacaban un volumen y sacaron ese día el volumen del profeta Isaías se lo dieron a Jesús lo deshonrolló y encontró el pasaje que estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres y aquí comienza en el en el volumen que Jesús leyó la misión del Mesías y dice me ha ungido para qué para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor y allí en ese volumen del profeta Isaías están diciendo cuál será el programa del Mesías y luego Jesús enrolló el volumen lo devolvió al encargado se sentó y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en Jesús y Jesús comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír pues bien Jesús fue ungido para una misión Jesús fue ungido y la misión es la que nos dice hoy qué era lo que Jesús iba a hacer cuál era la misión de Jesús y también nosotros estamos ungidos a veces uno habla con los hermanos separados y dice nosotros somos cristianos y ustedes son católicos y no los cristianos estamos ungidos para una misión y nos unge varias veces si nos unge varias veces para fortalecernos para la misión así como nos dice hoy la palabra el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido porque me ha ungido para llevar una misión y Jesús llevó su misión cumplió lo que nuestro Padre Dios tenía para él cumplió con su misión estaba ungido para esa misión también a nosotros nos unge el Señor en medio de la iglesia cuando somos bautizados nos ungen dos veces cuando nos confirman también somos ungidos si ese hombre llega tiene vocación y se hace sacerdote le unge la mano y si llega obispo le unge la cabeza por lo tanto como mínimo tenemos tres unciones dos del bautismo y una en la confirmación la iglesia nos unge el Señor nos unge para una misión lo importante saber es cuál es mi misión Jesús fue ungido para una misión tenía clara cuál fue su misión cuál era su misión y se entregó totalmente a su misión ayer en el evangelio de ayer hablábamos de la locura de Jesús la locura de amor de Jesús pues Jesús se entregó a su misión con esa locura con una locura de amor también nosotros tenemos una misión aquí no estamos por pura casualidad aquí no estamos por pura suerte porque para Dios no hay casualidad tampoco hay suerte porque ni una hoja de un árbol se mueve sin el permiso del Señor aquí estamos por pura misericordia del Señor pero estamos acá también para que cada uno de nosotros llevemos una misión en la vida y para eso estamos ungidos cuando comenzamos a ser hijo de Dios cuando fuimos bautizados como le dije nos ungieron dos veces con el óleo de los catecúmenos y con el santo crisma a partir de ahí comenzamos a ser hijo de Dios a partir de ahí comenzamos a ser ungidos de Dios para una misión y de nuevo nos vuelve a reconfirmar esa misión cuando somos confirmados ungidos de nuevo pero nos tenemos que preguntar ¿conozco yo mi misión? esa es una tarea que tenemos cada uno de nosotros reconocer nuestra misión reconocer ¿cuál es nuestra vocación? reconocer ¿a qué nos llama el Señor? porque el Señor nos llama a todos a una misión el Señor nos llama a todos en esta vida a hacer un papel a cumplir un papel como cristiano un papel importante un papel de hijos y de hija de Dios y si tenemos clara la misión pues tenga la seguridad que en la vida vamos a hacer mucho bien pero ¿cómo vamos nosotros a tener clara nuestra misión? porque a veces nos puede pasar el tiempo los días los meses los años y no tenemos claro cuál es nuestra misión estamos trabajando hacemos cosas en el mundo pero no tenemos claro cuál es la misión que Dios tiene para mí y por eso es necesario para ayudarnos a discernir para ir conociendo mejor qué es lo que Dios quiere para mí para ir conociendo mejor quién soy yo es necesario la oración la oración es un punto clave para nosotros porque la oración nos va a ayudar a nosotros para ir conociendo cada día la misión que el Señor tiene para nosotros porque fuimos ungidos para una misión para hacer el bien para amar a Dios para amar al proje para pasar por el mundo haciendo lo mejor dejando una huella dejando un camino dejando un ejemplo y solamente aquellos que descubren su misión aquellos que conocen el por qué están acá son los que dejan esa huella son los que dejan ese camino son los que dejan ese ejemplo porque han conocido lo que Dios tenía para él o para ella pero para eso necesitamos nosotros comenzar a descubrir cuál es nuestra misión y como le dije la oración será un punto de ayuda que el Señor nos irá a nosotros comienza Dios a darnos luz para comenzar nosotros a discernir a conocernos a nosotros mismos a mirar mejor la vida y darnos cuenta que el Señor nos tiene a nosotros también una tarea un trabajo una misión y espera una respuesta de nosotros para que nosotros ustedes y yo sepamos hacer bien esa misión que el Señor nos ha confiado en esta vida y cada uno tenemos misiones distintas pero cada una de esas misiones que son distintas nos debe llevar al encuentro de Dios nos debe llevar a glorificar a Dios y nos debe llevar a santificarnos a nosotros y ayudar a santificar a los demás pues hermanos preguntémonos ¿conozco yo cuál es mi misión? si hasta el día de hoy no la conocemos es porque no hemos nosotros puesto de nuestra parte y no hemos buscado al Señor en nuestra oración porque como le dije es en la oración donde el Señor nos va a hablar en nuestro corazón y es ahí donde vamos a comenzar a entender y a comprender que es lo que quiere el Señor de nosotros en esta vida pues bien vamos a finalizar en manos de la Santísima Virgen María y pedámosle también a la Virgen que nos ayude a nosotros a descubrir nuestra misión para comenzar a dar frutos en esta vida para gloria de Dios para el bien de muchos y también para el bien de nuestra vida para el bien de nuestra alma oración a la Virgen María oh Virgen María Madre de Jesús y Madre mía como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito ruega a Jesús por mí cuídame siempre no me dejes nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdame a corregirme defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez